La vergüenza de haber sido y el dolor, ella no sé. Bajo el ala del sofrer, cuántas veces he gozado, una de las mismas somadas yo no pude condener. Si cruce por los caminos, con pareja de pino, se empeñó en desesperar. Si tu hipólogo, si tu siento, solo quiero que comprendan el valor que representa y el coraje de querer. Era para mí la viadera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi mansión. Sabía que en el mundo lo que hacía, toda la humildad que querían de mi pobre corazón. Ahora, pues nada más, por mi rodada, las ilusiones pasadas, pero ahora puedo alcanzar. Sueño, con el pasado que lloro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. Y que nunca volverá. Un solitario ya vencido, eso me quiero confesar. Si aquella boca mentirá, era porque me ofrecía, porque aquellos ojos negros, yo me asado siempre al am. En la maravilla, en la estrella, en la confusión de mi muerte, mi verdad se cruzó, sabía, en el mundo no cabía, con la humilde alegría, en mi corazón, ahora, poder estar por mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo alcanzar, sueño, con el pasado que adiós, lloro, en el tiempo, viejo, que lloro, y que nunca volverá.